Hola y bienvenidos al curso de Tablas Dinámicas y Gráficos Dinámicos en Excel. Mi nombre es Carlos Mauricio Galdámez y esta es la sesión 18. El tema es Uso de Funciones y Fórmulas en Gráficos Dinámicos. Realmente que de manera predeterminada al momento de crear los totales y subtotales de los valores que se utilizan para una tabla dinámica, siempre son de suma. Sin embargo, es probable que necesitemos utilizar otro tipo de función diferente como el promedio o la cuenta de los elementos. Para realizar el cambio de la función predeterminada que se utiliza en los gráficos dinámicos y en las tablas dinámicas, debemos hacer clic sobre el campo de valor y seleccionar la opción de menú configuración de campo de valor. Y eso es lo que vamos a hacer a continuación. Continuamos trabajando con esta tabla y tenemos esta gráfica dinámica. Lo que vamos a hacer es que vamos a pasar de dinero a otro tipo de valor. Podemos usar cuenta, promedio, max, min, que son como los más utilizados. Veamos acá un cambio. Acá estamos hablando de dinero, suma de precios. Entonces vamos a hacer un cambio. Vamos a dar un clic acá y vamos a darle configuración de campo de valor. Y nos aparece esta ventanita. Vamos a pasar a recuento. Cuando nosotros le demos clic en recuento, estos valores van a cambiar y vamos a ver el cambio también en el gráfico. Le damos clic en aceptar y vean, ahora se contabiliza la cantidad de elementos vendidos. Por ejemplo, este vendedor en antivirus vendió cuatro. En auriculares ocho, en móvil cuatro, en computadoras seis, en PS4 nueve y en tablets doce. Entonces ya tenemos otra forma de ver los datos en nuestra gráfica. Podemos hacer nuevamente otro cambio. Vamos a ocupar el promedio. Así es que nos vamos a ir nuevamente a valores. Le damos configuración de campo de valor y ahora le damos promedio. Pero como estamos en precio, obviamente nos va a dar un promedio de los precios vendidos. Mira. Le damos clic y automáticamente ahora tenemos estos valores acá que son los que me están diciendo de que los elementos de venta para este vendedor de antivirus es 130, de auricular es 25, de móvil es 250, de PC es 600, de PS4 es 400 y de tablet es 150. O sea, nos está dando el promedio de los elementos totales. Podemos hacer uso también del elemento max que me dice los valores máximos de cada venta y también min que me da los valores mínimos. También existe el de producto que multiplica todos los valores numéricos de ese campo. si existe algún campo de texto pues va a ser ignorado. El de contar números obtiene el número de registros con valor numérico. Luego está DESVEST que obtiene la desviación estándar y DESVEST-TP que obtiene la desviación estándar en función de la población. VAR calcula la varianza de una muestra y VAR-P calcula la varianza en función de la población. Al hacer estos cambios, Excel aplicará de inmediato el tipo de cálculo seleccionado para nuestro caso. Practica realizando una tabla dinámica y su gráfico y haz cambios en el campo valor correspondiente a los valores disponibles mencionados anteriormente. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase.